Bueno señores, se viene un partidazo Andrés, partidazo, espero que no decepcionen. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque esto... ¡Arrrrrrrrrrrrrr! En los comentarios, señor Silva Arranca este partido con las emociones Que ya se han dado al momento Juega la quinta y dé 눈le El campeón, el pase atrás, cuidado Andrés y el despeque del matador Señoras y señores, oportunidad desperdiciada Andrés de entrada, esto está golpeando Xiván, anime Xiván Prefiere jugar con el más cercano El trencito, Valencia Vamos a ver, levantar el centro No, Valencia, vamos a ver Llega chilena, cuidado, terrible Pero bueno, la intención era buena Israel, le queda la chilena Ahí para el jugador Bien, va el patrón Dos hombres sin barrera Tinto K, macho, va el patrón Al arco Señoras y señores, hay córneres La intención era buena, Guagua Pero esto Yo quiero mandar un saludo especial para Johanna Banchón Bien señores, saludos para Joanita Johanna, Aspiasu, al arco ¡En el palote! ¡Se salva la gente de Kline y de Baspera! ¡Piatu! ¡Era solo la primera! ¡Clara, clara, 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 clarísima! Y poca, macho, va Jorge Guagua El patrón, uno, dos, tres, cuatro ¡Activa el! Señoras y señores, la más clara Le digo algo, le digo algo Muy buena jugada de laboratorio Preparada en los entrenamientos Ahí está Jorge Luis Espín Colores, ¿qué le parece? Personaje Sí, es un hombre que da mucho dinamismo Muy bien, el patrón, lo que acabamos de ver ¿Cómo se pone el equipo, el patrón al hombro? ¡Qué bien, se ve el patrón! El patrón pega el... ¡Uy, no, terrible, el patrón! ¡Maestro! Lo mejor el patrón, increíble el patrón Cómo distribuye el patrón Se pone el equipo al hombro, el patrón Guagua Montoya ¡Solo, solo, Barzola! ¡Barsola, solo, Barzola, solo, Barzola! ¡Celso! Barzola de líneas Nadie quiere arriesgarse Viene la gente de la mitad con Barzola Coric, sin trobar, solo, Barzola, llega la primera ¡No, terrible! ¡Horrible lo que se acaba de perder Santillán! ¡Dios santo! ¡Dios, no lo puedo creer, Santillán! Y era el gol, Kaiser, ¿verdad? Era el gol para... Comunicaciones Castro Termina en los maestros Penales Sí, penales Tendremos penales Montoya Frente al arco, Montoya ¡Gol! Bien cobrado ¡Gol! De Klinidet Montoya Bien cobrado Bien cobrado De zurda Víctor Montoya Abajo Emociones al rojo Desde los doce pasos Tome carrera Maestro ¡Gol! ¡Gol! Víctor Bien cobrado No dudó A la derecha Escogió Abajo Al ángulo Abajo Se estiró Camacho Va la gente de Klinidet Muy avisado Hasta el momento En el poste Se lo dije 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 Señores Peñen el poste Muy mal ejecutado Muy mal Si no la tapaba La mandaba afuera En esta ocasión Peñen el palo Ahí estaba entonces Toma carrera Va el patrón Al arco ¡Tapó Camacho! ¡Tapó Camacho! ¡Tapó Camacho! ¡Hay vida! ¡Hay vida para la gente de Klinidet! Señoras y señores Esto sigue empate Señor Silva Bueno Y Guagua Que es un experto La primera también Justamente Camacho Que es el que tapa El tiro de Jorge Guagua Esto sigue Valencia Largo frente a Morante ¡Tapó el portero! ¡Lo tapó el portero! ¡Lo tapó el portero! ¡Lo tapó el portero de la mitad! ¡Sí señor! ¡Figura! 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 ¡Morante señor! Nada que hacer en este penal Ambos porteros Israel Morante Y Camacho En esta ocasión fuerte Va Valencia ¡Figura! ¡Angulo frente a Camacho! ¡Toma Carrera! ¡Angulo! ¡Señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y la mitad! ¡Gol a la mitad! Tercer tiro Dos a uno Y vamos para el cuarto De Klinidet El cuarto tiro Tiene que marcarlo Toma Carrera ¡Giván! ¡La tapó! 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 ¡Morante! ¡Se está convirtiendo En la figura Apasionante Emocionante Y lo vimos a través De Universidad Católica Y el Canal del Fútbol Va al número 6 ¡Cuidado se me cae! ¡Zarango frente al arco! ¡Tapó! ¡Lo tapó Camacho! ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¡Todavía no lo tapen! ¡No lo cubran! ¡Sigue con vida Este partido! ¡La mitad! Dos a uno Es decir Que si este de aquí Tiene que hacerlo también La gente de Klinidet Ya Camacho Hizo ¡Atención! Toma Carrera ¡Néstor! 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 ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Ahora sí Se acaba El número 8 Zúñiga ¡Va a morir ahora! ¡Va Zúñiga! ¡Va Zúñiga al arco! ¡Señores y señores! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos clasificado! ¡Tenemos un clasificado! ¡Tenemos un clasificado! ¡Tenemos un clasificado! ¡Es... ¡La mitad! Para los cuartos de final Zúñiga Zúñiga dio el zarpazo de Zurda El número 8 Y ahí está La gente es una locura En cancha Lo celebra con su gente Con la banca de su prenda Con todo el mundo La gente de la mitad El cuadro periquito El cuadro con la camiseta de Wolfsburgo Festeja esta clasificación Ha sido un partido muy cerrado De esos difíciles Nosotros hablamos de que no había un...